¿Qué es lo que se hace en la casa? Es importante que se dirijan al banco a cobrar por ventanilla solamente el día que les corresponde por terminación de DNI. ANSES fija semanalmente un cronograma de pagos, entonces uno puede saber qué día le corresponde. Eso es cuestión de averiguarlo a través de la página de ANSES o pedirle a algún familiar que por favor lo controle. ¿Sí? Están separados según quienes cobran el haber mínimo y los que cobran de 17.589 para arriba tienen otras fechas. Que por ejemplo en el día de hoy están cobrando las terminaciones 2 y 3 de quienes cobran más de 17.589. Y cada día es así, si hoy cobran los 2 y 3, mañana martes van a ser los 4 y 5 y así sucesivamente. En relación al ANSES, para quienes no saben, las oficinas aquí en la ciudad de Río Tercero y en otros puntos permanece cerrada. O sea, no intentar ir a gestionar nada en este tiempo. Bueno, el ANSES como Administración Nacional de la Seguridad Social, que está absolutamente cerrada, no está haciendo ningún tipo de trámites, está todo absolutamente paralizado. Solamente se abrió la semana pasada el servicio de unidad de atención telefónica, que es el 130, que uno puede llamar de 8 a 16 horas. Uno tiene dos servicios, uno automático y uno personalizado, ¿no es cierto?, con un operador. Los trámites que se pueden hacer por el 130, sinceramente, son muy acotados y en este tiempo se han focalizado actualizar los datos personales de todos aquellos beneficiarios del IFE, del Ingreso Familiar de Emergencia, para que puedan acceder al beneficio. Sinceramente y lamentablemente, en cuanto a jubilados, a beneficios previsionales y demás, está todo muy restringido. Por eso, bueno, solicitamos y necesitamos un restablecimiento urgente, tanto de la ANSES como de la Administración de Justicia. Porque, bueno, si hablamos de cuestiones atinentes a los jubilados, como los amparos de salud, todo lo relativo a las obras sociales, todo lo relativo a las cuestiones esenciales para los jubilados, está totalmente paralizado. Y solamente esas cuestiones urgentes son las que podemos ingresar. Con respecto a demostrar supervivencia, ¿qué pasa con las prórrogas que se van dando? Bueno, eso es muy importante, porque ANSES, tenemos que saber, tener claro, que la supervivencia es la fe de vida. Es algo fundamental que el jubilado demuestre que se encuentra vivo para que el Estado le siga pagando sus haberes. Entonces, ¿cómo se realiza esa fe de vida? Normalmente los jubilados hacen una compra en farmacia, en supermercado, con su tarjeta de débito, y de esa manera queda automáticamente acreditado. Quienes no lo hacen de esa manera lo suelen hacer presencial en el banco, en el tótem correspondiente. Justamente con la finalidad de que no se movilicen, ANSES ha dispuesto a prorrogar la presentación de la supervivencia por los meses de mayo y junio. Es decir, hasta el 30 de junio se deben quedar tranquilos, que no tienen que realizar ningún trámite y esperar un nuevo aviso. Para finalizar, Marisu, bueno, fundamental, aquellos jubilados, personas que están actualmente residiendo en alguna clínica o en algún espacio de contención como geriátrico, poder adecuar también la familia las necesidades de prevención. Mira, ese es un tema que tiene una sensibilidad muy particular, porque justamente es en las residencias gerontológicas donde se aglomeran mayor cantidad de adultos mayores y hay una necesidad imperiosa de que los familiares de aquellos adultos mayores que residen en estas residencias gerontológicas exijan el cumplimiento de protocolos de seguridad y de sanidad. Porque realmente, digamos, es en esos ámbitos donde, bueno, está demostrado, hemos visto que la pandemia más fuertemente ha atacado. ¿No es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que saber que son muchos, muchos adultos mayores que están solos. Entonces, en estos tiempos de cuarentena, y más aún aquellos que viven en geriátricos, no están recibiendo visitas, no están pudiendo tener contacto con sus familiares. Entonces, bueno, también sugerirles a sus hijos, a sus nietos, que traten de poder tomar algún contacto a través de algún medio digital, alguna videollamada, algún audio a través del personal de servicio del lugar. O sea, es muy importante también para no enfermarse la cuestión de la contención emocional. ¡Suscríbete al canal!